Hace pocas horas estalló la polémica de Canelo Álvarez contra Leo Messi, tras un video en el que se ve al capitán de la selección, en el vestuario y corriendo sin intención la camiseta de México, cuando se quiere sacar los botines. Tras unas duras amenazas del boxeador al crack mundial, muchas personalidades salieron en defensa del astro argentino. Desde los futbolistas Miguel Ayón, exintegrante de la selección mexicana. Sesc Fábregas. También el cunagüero salió a contestarle a Canelo, explicando lo sucedido, a lo que el boxeador mexicano le contestó a las horas de una manera irrespetuosa. Otra persona más que salió en defensa de Messi fue el periodista mexicano David Feitelson, quien criticó la amenaza que le hizo Canelo a Messi. También el exboxeador argentino el chino Maidana salió al cruce duramente y de hecho retó a Canelo Álvarez a una pelea. En las últimas horas, Canelo se comió un fake de Twitter y lo retuiteó insultando a Messi, sin darse cuenta que se trataba de un meme. Gracias por ver el video.